Hola Hola Este video es patrocinado por Amigos de Youtube, bienvenidos a una nueva aventura más Miren, nos encuentro aquí en Portuglapa Vamos a explorar unas pegas Que se cuentan muchas historias, muchos mitos Muchas leyendas amigos míos Así que nada, quiero que conozcan la parte alta Desde este lugar Y es que desde acá tenemos una vista increíble Nada más vemos acá Miren las montañas Tenemos una gran cancha acá Y bueno, hoy es la primera vez Les cuento que voy a A conocer este lugar que les digo Así que nada, acompáñenme mis queridos amigos Recuerden que el material que no lo Alcanzamos a subir en Youtube Va a estar acá en Instagram, así que les voy a dejar por la partecita Acá va a aparecer mi Instagram Para que me sigan también ahí mis amigos Porque ahí vamos a subir contenido De fotografía o de cortos videos O de los próximos videos que se vienen Así que es muy importante que también me sigan por ahí mi gente Así que pues nada Bienvenidos a esta nueva exploración urbana Mis amigos, bienvenidos Gracias por ver el video Bueno mis amigos Ya estando dentro de las cuevas Iremos narrando algunas anécdotas Algunas leyendas De este lugar de Cútuulagua Bueno, recordarles también Que las nuevas personas Que están viendo este video Se suscriban Ya que las estadísticas de mi canal Me dicen que solo el 70% De las personas que ven No se han suscrito todavía Solo un 20% o 30% Están suscritas Así que pues sería Un bonito gesto Que me apoyes de esta manera No suscribiéndote al canal Activándolas La campanita de las notificaciones Para que no te pierdas ningún contenido Cada vez que subimos al canal Mi gente A ver mi amigo Cuéntame Que leyenda hay por aquí Esto es la boca del toro Y ya quieres que salía un toro Y les perseguía a los que andan de noche Ah, de noche nomás salía el toro Sí Ya Entonces Eso Más antes Había de todo Había bailes Había esos Que dicen Esos Diablumas Que eran de 12 cachos Tenían que bailar 12 años Así Ah, 12 años Y salían hasta Cotuclavo ¿Por qué? ¿Por qué tenían que bailar 12 años? Porque desde que El diablo Desde que le llevaba Así Bueno, mi gente Mis amigos Aquí estamos ¿No? La entrada A una cueva Miren Aquí en Cotuclagua Por este lado Vemos La montaña Y ya de este lado de acá Vemos Que está la cueva Así que nada, mi gente Vamos a ingresar A ver con qué nos encontramos Allá adentro Si encontramos alguna salida O ya vemos qué pasa, gente Bueno, antes de ingresar Vamos con una brújula Dicen que las brújulas Casi no En los puentes En los túneles No funcionan Pero bueno La salida sería Acá Hacia el oeste Casi Y la entrada Por el este Si no Miren Entrada Y brújula Casi Por el este Voy a ingresar aquí A este lugar Miren Que por aquí Está lleno de agua Vamos a tratar de Rodear un poco el camino Porque Hay agua Vamos a tratar de Pisar por los laditos Miren Y vamos a ir Explorando juntos Amigos Este lugar de acá Con muchos Muchos no recomendaron Este lugar Bueno Nos topamos Con dos caminos Uno a la izquierda Y otro A la derecha Yo creo que vamos a tomar Amigos El de la Derecha A ver Cómo nos va Por este lugar De acá Si Hemos cogido El camino Derecho Y a simple vista Vemos que esto Está lleno de De fango De lodo ¿No? Y miren Las manos Como Como se manchan Al arrimarse Por aquí Por estos lugares Vemos que está muy reducido El espacio De estas De estas cuevas De estos túneles Acá adentro Bueno También se cuenta Que Dentro de este lugar Habrían Como Habían encontrado Como mar Es como Cosas Que utiliza La gente Para Para hacer Brujería ¿No? Entonces No sé Si nos Logremos Tapar Con algo De De eso Pero Miren Llegamos Llegamos Aquí Esta tapada Esta cuevita Porque Tiene 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 agua Wow Miren Está tapado Y por acá Hay Otro acceso Que vemos Pero que se encuentra Muy pequeño Para Para ingresar Gente Vamos a Vamos a ir Igual avanzando ¿No? Vamos a ver Si solo es el inicio Pero si tengo que Como que Rappar Porque Como les digo Está muy Muy pequeño Para poder ingresar Hasta ese lugar Wow Miren los zapatos Miren el agua Acá Igual Está muy Muy pequeñito El ingreso Voy a ingresar Hasta ahí A la cuevita A la esquina Y Voy a notar Que tiene O si ahí Para seguir ingresando Como Como esta gente Miren Amigos Hemos encontrado Una cobija Aquí adentro De este lugar Aquí está una cobija Oh Bueno Miren por ahí Hay otra Otro lugar Y así Y así estamos Explorando Estas cuevas De Kutuk Lago Amigos Es Un poco intrigante ¿No? La soledad El misterio Vamos a seguir avanzando A ver que hay Vaya No sé cuántos metros Tenga esta cueva La verdad No sabría decirles Amigos Pero Seguimos caminando ¿No? Ahí como un trapo Bueno Parece que llegamos Al tope Al tope de esta cueva Y sigue habiendo Otra más A la izquierda Miren Y es por ahí Que tengo que Por ahí gotear agua Según vemos Miren Ahí está goteando Estoy en un lugar Tan incómodo Que les cuento Que no puedo Ni siquiera Pararme Miren Miren Como me encuentro En Cunclillas No puedo Pararme Gente Bueno Acá también Tenemos una leyenda ¿No? Que nos contaron Nos escribieron También por acá Para que compartamos Con ustedes Que La conocen como El El duende El duendecillo De Cutublagua En el centro De la comunidad De Cutublagua Un mito Está Corriendo De boca en boca Señoras Asustadas Ha sido víctima Sus oídos Hombres Intimidados Por la presencia De un ser mítico Niños y niñas Intrigados Para ver Este ser Que Se escuchaba O se veía Todos los días Cuenta Rosa Moradora del sector Que este extraño Ser Habita En este bosque Y en estos túneles De esta comunidad Que no Debemos acercarnos A este lugar Por las noches Puesto que hacen Que este Ser apareciera Y te llevará Con él Directo Al infierno Wow Bueno Eso es lo que Quería compartirles Gente De verdad Este Vamos a seguir Recorriendo Por el lado de allá Está muy pequeño El camino Pero Bueno Aún tenemos tiempo Vamos a seguir Dándole gente Bueno Vamos a seguir Como que De concilias Hasta Donde Nos lleva Nuestros amigos Que hay una especie De plástico Y nada No sé Por qué Motivo Las construyeron Estas 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 Puebas A estos Túneles Y miren Cada vez se reduce Más y más Este lugar Tanto que A veces Tengo que ir De concilias Wow Pero bueno Vemos ahí El tope Del lugar Que no hay No hay salida Gente Así que Creo que Hasta aquí Llegamos Por el lado Derecho Bueno De aquí Vamos a Trasladarnos Hacia el lado Izquierdo De la entrada Gente Bueno amigos Aquí estaríamos Ya Hemos venido Hacia el lado Aquí está la entrada Al coger Camino Para la Por acá Para acá A la izquierda Y miren Por donde vayamos Siempre hay agua ¿No? Estos túneles Están con agua Y si no vienes Con unos zapatos Imperviables Pues Lo recomendable Aquí Serían unas botas ¿No? Porque miren Como Como está Esto Full agua Voy a tratar De ver Por este lado Que hay Que encuentro Que escucho Amigos Ya que el acceso Es totalmente Difícil ¿No? Así Están las Las paredes Miren Es profundo Ya esto Pero bueno Todo sea Por una Exploración Urbana Esta Esta agua Está helada Gente Está totalmente Helada A ver si les puedo Poner la otra Lámpara Miren Miren Así son las paredes De este túnel Pero vemos Que solo hay Agua Y me encuentro De cunclillas Estoy erguido Caminando Es increíble Como la gente Entra por acá Solamente Por Por follar Miren Es increíble Yo digo que Cunclillas No tiene hoteles Miren por ese lado Ahí No tiene hoteles Llega Hasta ahí nomás Está tapado Este lado Continúa Pero Wow Sigue agua Y estoy En cunclillas Gente Caminando No sé A donde me lleve Este lugar Es mi primera vez Que me toca Caminar Por túneles Con agua Wow Miren Ya los zapatos Se perdieron En el agua Está totalmente tapado Esto Ay gentecita Que el sacrificio Valga la pena Si eres nuevo Y ves este video Brother Apóyame Suscríbete Bro No te cuesta A ti nada No te cuesta Nada De veras amigo No te cuesta Nada Suscribirte Activa la campanita Eso te sirve Para que YouTube Nada más te avise Cuando yo suba Un video Dale bro Espero Te espero Te espero En la comunidad De mi canal Bueno Seguimos Seguimos Explorando Aquí hay una X No sé si es una señal De algo Pero bueno Ya llegó ¿Qué será? Una media hora De este lado De acá Y no encuentro Una salida De veras que Esto está Escalofriante Ya no siento Los pies Del agua Está totalmente Helada Gente No siento Wow Si apago Se ve así No siento Nada Los pies Miren Están dentro Del agua Completamente Porque todo esto Como ven Es agua Y no vemos Aún en la salida Aquí hay algo Rallado Las paredes Les muestro Son así Como que arruñadas No más Si algunos Ustedes Si ustedes conocen Alguna leyenda De por aquí De estas De estas cuevas Comenten Los chicos Háganlo saber Compártanla Con nosotros Para Para conocer Un poco más Este lugar Miren Acá A este lado Igual otro túnel Otro brazo Sin salida Aquí vemos Otra materia Como más Como arcillosa A diferencia De acá Que es barro Vemos más arcilla Acá más arena Bueno Quisiera que estos Se me ven encima Gente No estaría Nada Bien Salimos Un pedacito De De tierra Porque aquí Ha habido Como un derrumbe Si ven Estos son Los riesgos De Regravar Dentro De una De una De una Cuerva De un túnel Como estos Ajá Más agua Miren Y acá Es más profundo Wow No sé si Me está llevando Miren Miren Donde ya me da el agua Si ven Ya pasó Así Trato Los zapatos Los zapatos Están acá abajo Acá de hecho Ya hay Como una cuarta De agua La huésped Es cristalina Así Pero cada vez Más profunda Bueno Si quieren Venir A una A ver Donde termina Este túnel Si quieren Acompañarme A ver A donde sale Este túnel Porque está Muy largo Gente De verdad Y ya Ya me duelen Los pies Voy a pescar Pie de trinchera Miren Prácticamente Esta es la rodilla No Si ustedes Quieren Una segunda parte Quieren venir A acompañarme A grabar Dentro de este túnel Déjenlo en los comentarios Los Los cinco primeros Porque no quiero Muchas personas Miren Ya se puso más hondo Muchas personas No quiero A ver Hagamos esto Gentecita Esto Esto de explorar No se lo hacen Un solo día Ni en una sola hora Esto está largo Gente Calculo que ¿Dónde irá a salir esto? Me gustaría descubrirlo Voy A despedir el video Desde este lugar De acá Antes que Te desconectes Del video Recuerda suscribirte Activa la campanita Dejar un buen like Un buen comentario Y Las diez Las cinco primeras personas Que están en los comentarios Que me quieran acompañar Nos reunimos Ya les digo El día Nos reunimos En el recreo Porque por ahí Pasa el bus Y nos venimos A Kutublao Amigos A seguir Descubriendo Que tiene este túnel Y juntos Haremos una bonita Excursión Con cinco personas Incluido yo Sería seis Así que ya Lo saben chicos Déjenme acá Saber sus comentarios Quien me quiere acompañar En esta ocasión Para Seguir En la segunda parte De este túnel Pásenla muy bien Mi gente Nos vemos En el próximo video Hola Hola ¡Suscríbete al canal!